Mis queridos amigos, hoy es día 22 de julio, fiesta de Santa María Magdalena, y he querido venir a la sinagoga de Magdala, sinagoga del siglo I, para darles un anuncio, una comunicación. Especialmente a la familia de Magdala, a nuestros amigos y a nuestros peregrinos virtuales, quiero decirles que estamos ya preparando la próxima peregrinación virtual en Tierra Santa, que será como el año pasado, en el mes de octubre, todo el mes de octubre, para que lo señalen en sus agendas. En esta ocasión vamos a recorrer la Tierra Santa de la mano de María Magdalena. Esto quiere decir que vamos a hacer una peregrinación sobre la sanación. Vamos a recorrer los laberintos del Evangelio en torno a la sanación para entender y agradecer a Dios que Él es el médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Con Dios es posible sanarlo todo. Mes de octubre 2021, peregrinación virtual en Tierra Santa, recorriendo la Tierra Santa de la mano de María Magdalena. Señálenlo en sus agendas. Gracias.